Pata sucia Pata sucia Pata sucia eres tú Pata sucia fue a la feria a comprarse un par de medias Como media no había pata sucia se reía Pata sucia Pata sucia eres tú Pata sucia Pata sucia Pata sucia Pata sucia Pata sucia fue a la feria a comprarse un par de medias Como media no había pata sucia se reía Pata sucia Pata sucia Pata sucia eres tú Pata sucia Pata sucia Pata sucia Pata sucia Pata sucia